Hola, bienvenidos a inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Ya falta muy poquito para el fin de año, ya se empiezan a sentir las fiestas y obviamente nuestro calendario de actividades tiene que apretarse para incluir más cosas de las que hacemos todos los días, de las que hacemos regularmente. Yo personalmente ya estoy sintiendo ese aumento de cosas por hacer, de pendientes que siempre tienen que ver con el fin de año o incluso siempre tienen que ver cuando vamos a salir de vacaciones. Uno tiene que ajustarse, ajustar los tiempos para hacer todos los pendientes, pero hacerlo siempre en menos tiempo. Es fácil en días como esto sentirse cansado, perder el control, porque son muchas más cosas que hacer en poco tiempo. Pero yo tengo un hábito que me regresa el enfoque y la energía de manera rápida para trabajar nada más en lo que necesito y no perder el tiempo, al contrario, aprovechar mucho mejor los minutos que tengo. Curiosamente ese hábito viene de una de las cosas que más aborrezco, que más me pone de malas en la vida, es la fiesta brava. Para efectos de este programa no voy a hablar de lo que yo considero una crueldad, una barbaridad y vamos a enfrascarnos, vamos directo a lo que realmente nos interesa. La gente que sabe de toros dice que el toro es mucho más peligroso cuando está tranquilo que cuando está enfurecido, cuando está corriendo como loco, a pesar de que parece todo lo contrario. Se dice que cuando el toro corre a toda velocidad, el torero es dueño de la situación y controla al toro. Pero cuando el toro se encuentra calmado, tranquilito, descansado, pues tiene mucha seguridad y puede utilizar toda su energía y toda su fuerza exactamente como él quiera. Y muchas veces nosotros, los humanos, nos comportamos así, así funcionamos. Vamos corriendo de un lado para el otro haciendo cosas como toro desenfrenado. Pasamos de una llamada a una reunión, a otra reunión y después a contestar e-mails sin perder el tiempo. No podemos perder ni un minuto. Nos movemos muy rápido, pero desperdiciamos mucha energía y no hacemos cosas importantes, como cuando estamos tranquilos, enfocados y sí, trabajamos menos, pero somos más efectivos. Si corres todo el tiempo, si no paras ni un segundo, no dejas espacio para pensar bien, para analizar, para evaluar. Y sin pensar bien, es imposible tomar buenas decisiones, generar buenas ideas, ideas productivas, que es exactamente lo que cualquier profesional exitoso hace, porque eso es lo que marca la diferencia. Y tú te puedes preguntar, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar este problema que hoy tenemos muchas personas, muchos profesionales? Y es muy fácil, no es tan difícil. Lo que tienes que hacer es alejarte unos minutos, rápidamente unos minutos del trabajo. Dejar la computadora de lado, cerrar los ojos si es que puedes hacerlo, respirar hondo y preguntarte un par de veces. ¿Qué quiero conseguir con esto que voy a hacer en este momento? ¿Cuál es mi intención? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo puedo hacer esta tarea mejor, incluso más divertida, para aprovechar mejor mi energía y mi tiempo? La idea es actuar, en lugar de reaccionar a cosas que alguien más te pide o te controla. Tomar el control de las cosas y ser más efectivo y eficiente con tu tiempo para generar trabajo más importante. ¿Y para qué? Bueno, para hacer cosas trascendentes, hacer cosas importantes, para hacer el trabajo que muy pocas personas hacen, porque con eso es como vas a conseguir los objetivos que tienes. Trabajar enfocado tiene muchos beneficios. Obviamente, parece que vas más lento, pero como te equivocas menos y como trabajas en cosas más importantes, pues avanzas más de lo esperado. Esta historia, estas ideas que te estoy platicando hoy, ya se habían publicado. Se habían publicado de manera más extensa y detallada en las 5 razones. Las 5 razones es mi newsletter semanal. Si quieres conocerlo, suscríbete para recibir consejos, ideas y recomendaciones para hacer mejor y más fácil tu trabajo. Además, para avanzar más rápido. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete completamente gratis para recibir esta información directamente en tu correo electrónico. Estos son los 5 beneficios de trabajar de manera más lenta y enfocada. Cuando tienes el control de tu trabajo, de tu tiempo y de las cosas y te dedicas a las tareas más importantes, pues consigues mucha mejoría, mucha mejoría y mucho bienestar mental en tu desempeño laboral. Además, al trabajar de manera más enfocada, más dirigida, más pausada, pues absorbes muchísimo mejor la información y tomas mejores decisiones, porque tienes más información que puedes utilizar de mejor manera. Número 2. Desarrollas mejores ideas. Esto es importantísimo. Cuando tienes la mente clara y enfocada, eres capaz de procesar la información de manera más eficiente, mejor y de utilizarla de manera más creativa. Nuestra capacidad para conectar ideas, cosas que viste en algún otro lugar y encontrar soluciones innovadoras, se potencia cuando nos alejamos de cosas caóticas, del trabajo sin parar, cuando tienes más calma y trabajas con más claridad. Número 3. Resuelves problemas más grandes y trascendentes. Y este es el trabajo de las verdaderas personas exitosas. Porque muchas veces creemos que no tenemos tiempo para lo importante y nos absorbe lo urgente, lo que alguien más nos está pidiendo que hagamos. Por eso no podemos pensar profundamente cómo resolver ciertos problemas que son todavía más difíciles de los que enfrentamos todos los días. Al dedicar tiempo, energía y esfuerzo adicional a las tareas importantes, a las verdaderamente importantes, grandes y trascendentes, tienes la oportunidad de explorar diferentes ideas, diferentes enfoques y perspectivas. Así puedes desarrollar soluciones pues mucho más innovadoras y más efectivas para resolver problemas que son todavía más complicados. Con eso vas a dejar muchísimo más huella en tu trabajo y en la manera en que lo haces. Número 4. Dejar de procrastinar. ¿Quién no quiere dejar de procrastinar? Hay muchas razones por las que procrastinamos, dejamos el trabajo para después y vamos dejando las cosas importantes. Pero una de las más importantes por las que lo hacemos es porque nos sentimos abrumados, tenemos muchísimas cosas que hacer, muchas cosas que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar y todo se nos complica. Nuestra mente pues se satura con tantos pendientes y parece que no hay ninguna salida o que la salida es muy pesada y que tenemos que invertir muchísimo tiempo para poder conseguir por lo menos un objetivo. Sin embargo, seguro te ha pasado, porque a todos nos ha pasado, que al hacer lo que tenías que hacer te das cuenta que no era tan complicado. Lo importante era empezar a hacerlo. Número 5. Eres mucho mejor que tu competencia. Trabajar sin un objetivo claro, sin tener exactamente claro lo que quieres conseguir, o sea, sin estar enfocado, es muy normal y le pasa a todo el mundo. Por eso, si tú te mantienes con la mira hacia tus objetivos, hacia lo importante y no dejas pasar oportunidades ni pierdes el tiempo en cosas que no marcan diferencias y se olviden rápidamente, eres más efectivo que el resto de tus competidores. Si ponemos atención a todo lo que hagas en el trabajo, obviamente harás cosas mucho más importantes. Tu trabajo te llevará mucho más lejos que la competencia, inclusive de lo que ellos se puedan imaginar. Este es un episodio especial dedicado a las 5 razones. Las 5 razones es mi newsletter semanal. Si quieres recibir más historias y consejos como estos, suscríbete a las 5 razones visitando inconfundiblemente.com Nos vemos muy pronto en otro video. Mientras tanto, sé inconfundible, haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer.